Cada año cerca de mil millones de neumáticos llegan a la final de su vida útil en todo el mundo. La mayoría de estos van a parar a vertederos que a la larga producen la combustión de gases como monóxido de carbono, plomo, mercurio y dióxido de carbono. Este último se queda en la atmósfera, no permite la salida de calor al espacio y hace que la temperatura de la tierra aumente. En el mes de septiembre realizamos una jornada de recolección de llantas que son considerados residuos especiales. Las realizamos el día jueves 10 de septiembre y fuimos puerta a puerta por los talleres que se inscribieron para la recolección. Recolectamos un total de 1.362 llantas, estas serán enviadas a Medellín a una entidad que se llama Rueda Verde, quien es la encargada de tratarlas y transformarlas. Las empresas públicas de Urrao continúan adelantando estrategias para prevenir y evitar el mal uso de estos residuos, por lo que hace poco realizó una recolección de neumáticos y otra de colchones. Esta última se viene realizando cada mes, así que los que estén interesados pueden acudir a empresas públicas e inscribirse. La recolección de los colchones se realiza aproximadamente cada mes, para esto los usuarios deben de ir a inscribirse a la empresa o llamar, allá se les piden los datos y se anotan y cuando ya se vaya a hacer la recolección se les notifica uno o dos días antes para que estén listos para la recolección de los colchones, para que no los tiren ni en los caños ni en lugares no autorizados. Recordemos que la fabricación de neumáticos modernos gasta en torno a 32 litros de petróleo, mientras que los neumáticos de los camiones consumen 100 litros. Por otra parte, los colchones colocados en un lugar inadecuado pueden provocar contaminación a fuentes hídricas y especies que allí habitan. Seamos más conscientes con las especies vegetales y animales que nos rodean y no cometamos estos actos que, aunque parecen insignificantes, son demasiado perjudiciales incluso para los humanos.